¿Qué sería en nuestra vida sin ti, Abdom? Ay, felicito, gracias. Señora María. Señora María. Seguimos trabajando en febrero. Lo queremos, Abdom. Lo queremos como la yusha. Salud, Abdom. Te quiero más que a mi mujer, Abdom. Pero si no tiene mujer. Te quiero como la yusha, como dicen aquí. Allá. Como dicen en Chile. Te quiero como la yusha. ¡Macerano! ¡Éxito tras éxito! ¡Somos a tu grupo! ¡Y para ti los characatos de también! ¡Alcá, Jerez! ¿Qué te vas a equivocar, Causita? Para mi viejita, Flora Choque. Flora Choque. Teresa Choque, a la distancia. En Coquimbo. ¡Coquimbo! ¡Oye! Miguelito Mamani. En Calama. En Calama. Ahí está el alma, viejo lindo. Espérame, 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 para darte mi vida, para darte mi amor. Yo siento que te quiero, espérate con tu alma. ¡Iván! Espérame. Espérame. ¡La gente de la cosa! No te puedes marchar, no me puedes dejar, no puedes ser tan cruel con mi corazón. Espérame. Baila, baila, goza, goza ¡Espérame! Para darte mi vida, para darte mi amor Yo siento que te quiero, entregarte mi corazón Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Sonidos, doble juanda M ¡Busha! Sonidos claritos Y magnate producciones Que te vas a equivocar, magnate Sonidos dobles, junta M ¡Qué bonita canción y éxito, señoras y señores! Con mis hermanos de Bolivia, Chile, la gente de Cancosa Porque Cancosa es otra cosa Ese pico padre de casaca azul parece peruano ¡Busha! 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 ¡Busha!